El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que las autoridades federales investigan a los directivos involucrados en el saqueo a petróleos mexicanos, entre ellos el general brigadier Eduardo León Travitz, ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo, se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver con estas actividades, dio a conocer durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. López Obrador recordó que este delito será investigado como grave y participarán la unidad de inteligencia financiera, como parte de un plan integral. Así fue la conferencia matutina de AML o desde Palacio Nacional el robo de combustible se convierte en delito grave, la corrupción y el fraude electoral. Son temas en donde no vamos a dejar de insistir hasta que se castigue a todos los responsables y vamos a estar siempre también llamando a los ciudadanos. Travitz también fungió como jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto y tuvo a su cargo a 2.500 elementos del ejército para vigilar los ductos de Pemex justo durante la dirección de Emilio Lozoya, quien fue señalado de presuntamente recibir sobornos de la empresa Odebrecht.